Bueno, en el vídeo de hoy os voy a mostrar una nueva araña, la Plussupus paekuilli. Tiene un nombre curioso, pero bueno, el nombre se lo debe a un entomólogo sueco del siglo XIX, que era Gustav von Paekuilli, y le ha quedado este nombre a esta araña saltarina, que os voy a enseñar. Este año estoy viendo muchísimas arañas, síntoma de que el cultivo va muy bien, que es un cultivo sano sin químicos, y bueno, dentro vídeo, y conocer un poco más de esta araña saltarina. Quiero mostrar un ejemplar de araña saltarina, se trata de una hembra de Plussupus paekuilli. Bueno, las estoy viendo un montón en el inverno, suelen ser arañas que podemos verlas en edificios y demás. No es una araña muy común en la península ibérica, sí que en la zona mediterránea, así que se puede ver, alicante, murcia y tal. Y bueno, esto es una hembra. ¿Por qué es una hembra? Lo sé por la actualidad de color, yo os enseñaré también al macho. Pero bueno, tiene un color marrón, a ver si podéis verle los ojos, que es que es preciosa, no sé si los apreciáis desde ahí, no quiero acercarme mucho, porque estas arañas son saltarinas y en cuanto me acerque va a oír. Bueno, veis ahí los ojos, qué preciosidad de araña. Y bueno, son arañas que cazan, inyectan el veneno a su presa, pueden atacar a presas más grandes y una vez que la someten, pues ya se la comen. Suelen estar súper escondidas en hojas, pero bueno, aquí la veis súper a gusto en el palo de este tutor del invernadero. Bueno, pues aquí os quiero mostrar a este macho de araña saltaína, de la familia Salticidae, Pleisopus paicui, bueno, dimorfismo sexual. Vamos a hablar un poco del dimorfismo sexual de las arañas. Generalmente el dimorfismo sexual lo marca el tamaño muchas veces, pero en este caso el macho y la hembra tienen tamaños similares. En este caso, en esta especie particular, lo que marca el dimorfismo sexual son los colores. El macho, como podéis ver, tiene estas toneladas negras en su cuerpo y bueno, es como un cebereado, si os dais cuenta, parece una cebra, blanco-negro, blanco-negro y dos puntitos blanquitos que tiene ahí al final del abdomen. La hembra, en cambio, pues como habéis visto antes, pues tiene un color más pardillo, más claro. Mira, fijaos, se ha movido porque ahí hay una hormiga y aquí está. Bueno, esta araña le encantan lo que son, la podéis ver en un montón de estructuras, podéis verla en ladrillos, podéis verla en bloques, podéis verla en, pues eso, yo la suelo ver mucho en lo que son los palos de los invernaderos. Se refugia aquí y bueno, como toda araña saltarina, caza al acecho. Y bueno, voy a acercarme a ver si no se escapa, porque quiero que la veáis un poquitito de cerca, porque es impresionante. Fijaos. Se mueve sigilosa y ya os digo, lo que hacen estas arañas es que inyectan el veneno, a las cuando son las personas más grandes inyectan ese veneno, la paralizan y la acaban devorando. Bueno, es una auténtica pasada, fijaros, qué color. No me digáis que no es una araña llamativa, este macho de Plusupus Pai Quil. Gracias.